El Game Plane de Prison Braze Bueno, aquí vamos chicos con el Game Plane de Prison Braze My name is Tom Paxton, I'm on an undercover mission for the company at Fox River State Penitentiary If you're hearing this, that means I'm dead Inmates over the wall, let's go, let's go Well, we started in prison, eh? First thing you learn in this business, cover your back. This recording is my insurance. New assignment, Paxton. You're going undercover at Fox River Penitentiary. Come on boss, prison? Your subject is Lincoln Burroughs. We framed him for the murder of the Vice President's brother. Buried him good. But now his kid brother's in a mix. Michael Schofield, clean cut kid, genius type. Suddenly holds up a bank and gets himself sent to Fox River. We need to know what he's up to. Secret Service? Or is the company pulling the strings? Company business. We worked hard to put Burroughs in the ground. We need to know Schofield's gonna mess that up. You don't like me, do you, Melix? Not much. But this has nothing to do with that. Observe and report. That's your mission. No rough stuff. Anyone finds out I'm an agent. I'm dead. What's my cover? Murder one. I gave you a favor. Could have made a child molesting. And Paxton. Leave the voice recorder behind this time. Bueno, aquí comenzamos, chicos. Este maestros juego de Prison Break. ¡Scoffee! Miren a Scoffee. Schofield. Yes, sir. Paxton! You playing game, son? Look at me and call it out. You got to learn to listen, Con. Yes, sir. Back off the pump. Again. Now punch us back. Not on my faith. Nice. No lo puedo creer, Michael Scoffey Es un grito, ¿verdad? Es un grito Es un grito Hay unos casos muy difíciles aquí El jefe del surano, el hombre que mató el hermano de V.P. No lo sabía No hablas mucho, ¿verdad? Y no te cita No te cita Esto es un grito No estoy aquí para hacer amigos Jones, abres la puerta Ok, animales, salte a tu madre dentro Y encontre a tu nuevo amigo, Oficio Bellic Bellic? No Just think of Bellic as your new cruise director Vamos a ver si Bellic es el mismo de la serie Ey, watch your step Watch your step Ey, no lo hice, hombre Shut your pie holes, ladies And listen to Patterson Welcome to your new home, kind bitch Oh, Patterson We're taking off your cuffs But don't try anything cute One false move and you'll do your time hog time Now move on down the hall To our V.I.P. Welcome Center Hurry up, boys You don't want to keep Bellic waiting Faster, move your ass Capitan Brack Bellic Wow Wow You're next, Fish Name and back number Paxton Thomas 133709 You play in games, Paxton Not me, boss Good, cause any games that go on in here I win Now swim along, guppy Let's go Follow me Wow Wow Bueno, vamos a ver qué tal Está bastante interesante el juego Wait him Hey, Fish, watch it You, hot the stairs, now Bueno, vamos a subir la escalera Close 39 Come closer Aquí vamos Seguimos, Scofy Scofield Get in Sucra You got a new friend Make him feel at home Close 40 Paxton You're next Oh my god Me quieren Me quieren Me quieren Ahorcar Breve tutorial sobre evento Cuando comience un evento contra el reloj sigue las instrucciones Squeal Squeal, pig Squeal Vamos Toma A papi no se le da Yeah Bueno, sigamos Close up on 44 Officially I don't exist I'm an agent for the company An organization who keeps the world stable by controlling economies And telling countries not to blow each other up Burroughs is a small pond and a bigger game The company needs him to go on ice on schedule And that's what's gonna happen My mission is to observe and report But you don't send a guy like me to a place like this Unless you're expecting to see some blood spilled Here's hoping it's not mine Bueno, bueno Here we go One thing about Schofield His tattoo Looks more like a south side banger than a structural engineer What's up with that? Get him! Coop Fox Good You For Do Gracias. Gracias. Ve al patio principal. Bueno, vamos al patio. Espero que los guardias no nos paren, ya que ya viene ese a molestar. Gracias. Sabes que tú y yo tenemos una comprensión. No hagas nada para ti. Oh, oh. Me mandaron a pelear. Ese que está allá. ¿Qué? Bauer. Teodoro Bauer. Bueno, aquí vamos para correr. Mantén pulsado. Bueno. Señor Bauer. Vamos a pelear. ¿Qué? Estoy a la vez de ti, T-Bag. Me sugiero que te equipes con más de esas dos líquidos de licorice. Vamos a ver sobre eso. ¿Qué? Tres T-Bag, tenemos que hablar. Oh, Dios mío. ¿Pero el pequeño guppy necesita protección en este gran, malo aquario? Voy de mi mismo camino. Este pequeño guppy que te llamas tu turf, obtengo un pasaje libre. Guppy quiere nadar en mi guppy. Guppy tiene que pagar la mantenimiento y la mantenimiento. Si no quieres que nos luchemos. Y por eso, no creo que tienes las proporciones necesarias. Bueno, aquí dice, mueve el pato, los controles normales. Da puñetazo rápido a la A y fuerte con X. Pulsa ahí mientras te mueves para hacer un sprint. Ok. Bloquea manteniendo revés. Si, él está seguro. ¡ stove 13 ng received $100! ¡ real году empolgot! Toma! ¡ Ahá! ¡Pronto! El policía me ha metido una trampa. ¡No! ¡Oh, oh! ¡Franklin! ¡Wow! Todos los protagonistas de la serie están aquí, chicos. ¡Increíble! Él ejecuta las luchas. ¡Todos están en ello! ¡Alguien los guardias! ¡Lacen! ¡Buenas noticias! ¡Van! ¡Buenas noticias! ¡Bueno! Vamos a practicar un ching a ver qué va. Escucha la instrucción con atención y ejecuta los movimientos más rápidos posible. ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¡Buenas noticias! ¿Buenas noticias? Pulsa ahí repetidamente Para subir la pesa hasta arriba Y bajarla lentamente, equilibrar el peso con Ok Vamos a ver si es cierto Miren esto chicos, increíble Wow Vamos, vamos John, que tú puedes Bueno, ya está bueno, ya estoy caliente Vamos, vamos chicos, vamos a donde tenemos que ir ahora Bueno, creo que es aquí que tenemos que llegar Hey King, I found a hot one The boy can punch Big man wants to earn, huh I'll take a shot See, no, I ain't taking any more of your fighters Till I get the meds you owe me When we are right, your boy can fight Listen, Snowflake My connection hit my stash in the boiler room But got himself shanked before he told me where Find those meds for me And you get to fight Bueno, tenemos que buscar una medicina Vamos a ver Vamos a ver qué tarno va, chicos Recupere el alijo de ese no Ve al cuarto de calderas Bueno, tenemos que bajar Vamos Cuando pacto entre en una área restringida Y del juego pasará el modo sigilo Encóndete con B Bueno, aquí vamos Aquí vamos Uy, por poco me ven, eh Por poquito me ven Bien hecho Ahora intenta pasar Tras el consejo de sin que te veis Súbete al voladizo No hagas ruido Camina despacio Uy, tenemos que ir ahí Y como vamos a ir ahí Bueno, sigamos Bueno, ahí está la medicina Vamos a ver Oh my God, hay un policía Bueno, 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 bueno Bueno, aquí tenemos el alijo Y tenemos que irnos, chicos Aquí vamos, aquí vamos La verdad que el juego está muy interesante Me han pedido este juego Y la verdad que entretiene, chicos Es una trama ya que estamos jugando Una de las series más famosas que ha habido La llamada Prision Break, chicos Bueno, ya hemos conseguido Hemos conseguido el paquete, chicos Hemos conseguido el paquete Digo, vamos a ver, nos cantemos victoria Porque puede haber un guardia aquí ¿Hemos conseguido el paquete? ¿Hemos conseguido el paquete? Hemos conseguido el paquete, haces algunos burners Y puedes hacer bien En el momento en que si no quieres Unos tato, me traigo el dinero Te voy a ir a la verdad ¿Qué es el nuevo hombre, Schofield? ¿Qué es lo que? Su tato No es mi trabajo Pero sé que es fresco Ok, dice Dar puñetazo al saco de voceo Levantar pesa te ayudará A aumentar tu fuerza Y a contar con ventajas en la peli Bueno, pues Localiza Schofield y vigílalo Bueno, vamos a buscar Schofield mejor Sucre Aquí está Sucre Oh my God Aquí está Schofield ¿Qué tenemos acá? Bueno Oh, Michael Schofield Burro Lincoln Este es el hermano chico Que lo van a matar Por un incrimenio Michael, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Rola, Burroughs Te estoy rompiendo, Link Imposible No si has diseñado el lugar Pero primero Tengo que entrar en las industrias de prisión Burroughs, dije que mueve tu mierda Schofield está planeando una prisión No hay detalles todavía Tengo que decir a Mannix Espero que Schofield se Bueno, aquí vamos a informar Aquí está el problema con Schofield Él quiere romper a su hermano No hay manera No hay manera Ese lugar es como Fort Knox Lo sé Pero un niño genio tiene un plan Que involucra en las industrias de prisión Tengo que entrar en allí ¿Bainting? ¿Maintencia? ¿Crabajo de eso? Habla con Charles Westmoreland Él sabe cómo te vas a ir a trabajar Bueno, consiga entrar este pey Habla con Westmoreland Vamos a ver ¿Qué? 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 Ok, no hay más pruebas. ¿Quieres aprender las paredes? Vea por aquí. Trey St. Duce tiene las paredes. Norteño tiene la bala. Wood tiene el peso de peso. Luego hay Bellic y sus chicos. La ganga más malo en todo el lugar. La única diferencia entre nosotros y ellos es la tarjeta. Gracias por el tour, pero necesito entrar en las industrias de prisión. Ah, esa es una caja que no puedo pegar. Necesitas a John Abruzzi, de la P.I. ¿Abruzzi? ¿Abruzzi? Right over there, son. Time to go kiss the ring. Thanks. Oh, my God, Abruzzi. Bueno, vamos de Abruzzi. Tal vez no me arranque la cabeza, Abruzzi. Oh, my God. Uh-oh. Oh, my God. Oh, my God. No me arranque la cabeza. Ahora, salga dentro. Consigue entrar en el TP. Habla con Abruzzi. Bueno, nos han trancado a todo por la pelea que ha ocurrido con Scofield y Abruzzi. No sé qué ha pasado aquí, pero vamos a ver. Oh, mirad aquí, Abruzzi. No sé. Bueno, chicos, nos han puesto una tarea bien difícil, ¿eh? Tenemos que meternos al cuarto de los guardias. Ahora que yo adoro esta serie. Ok. Oh, my God. Oh, my God. Ok. ¿Cómo ocultarte en un almario? Bueno, aquí vamos a ver si están chivateando. ¡Muy bien! ¡Uy! Pensé que me había visto, ¿no? Bueno, podemos... Encuentra la prueba, sigue a Pelic. Ok. Bueno, tenemos que encontrar la prueba, vamos a ver. Pato, pueden soltar cierto tornillo para acceder a algunos conductos. Pulsar y girar para destornillar. Ok. Bueno, hemos destornillado el primero, vamos con el segundo. Bueno, aquí vamos, chicos, aquí vamos. Bueno, sigamos. Vamos a mirar primero, a ver qué tal, ¿eh? Que no haya moros en la costa, bueno, vamos a entrar. Está aquí arriba. Uy, por poco me ven, ¿eh? Por poquito me ven. Bueno, bueno. Bueno, muévete, muévete para poder ir a robarme la carta. Bueno. Es ahora o nunca. Pero hay un problema, ¿que hay uno o no? Bueno, sigamos. ¿Cómo, Becky? ¿Cómo, Becky? ¿Puedo ayudarte con algo? Bueno, mis pantas de uniforme están muy cortas. No podemos tener a nuestros oficios restricidos en sus movimientos. Eso es lo que yo pensaba. Es una cuestión de seguridad. Ven conmigo. Voy a ver lo que puedo hacer. ¿Qué? ¿Becky? ¿Qué es? Oh, my God, por poco, por poquito. No deberíamos estar haciendo esto. ¿Deberíamos? ¡Dame, escudio! ¡Vamos! Bueno, aquí está la carta. Vamos a ver. ¡Dame, escudio! ¿De qué? ¡El guarden! Bueno, vamos a llevar la prueba a Brutzi. Bueno, oh, my God. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sigamos, sigamos, sigamos. Aquí no hay nadie. Cuidado, hay una cámara de seguridad. Observa sus movimientos y permanece fuera del alcance. Ok. Ok. Vamos, vamos a cogerle el tiempo. Cuando esté para acá, nos vamos. Ok. Aquí vamos a treparnos. Aquí vamos a treparnos. Bueno, sigamos, sigamos. Entra en el hueco del ascensor. Bueno. Aquí vamos. Lleva la prueba. ¡Uh-oh! ¡Uh-oh! Que no me viejo. ¡Wow! Increíble. Bueno, este es el guardia Vamos a ver Bueno, el Wally está ahí mismo mirando Vamos a ver si se quita Bueno, sigamos, sigamos Tenemos que subir Yo, new guy A bruise is waiting for you in the showers You spied on me, bastard Now you die ¿Qué? ¿Así? Ven ¿Qué? ¿Qué decías? Te he comido Oh, me quiere clavar un cuchillo, mardito Toma, toma, toma Toma Hasta la vista, baby Vete a dormir Bueno, sigamos, sigamos Wow, increíble La verdad que el juego Me parece fenomenal Lo lograron bien Teets was selling you out, John I'll kill that trailer He's not going to be talking for a long time You've earned your way into P.I. my friend termo T we Help To 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 Gracias por ver el video.